Como todas las semanas estamos con Quique Romero La verdad que una columna que va a ser que yo les pido que la meditemos que la desmenucemos que la pensemos, que la reflexionemos porque me pareció tuve la posibilidad de leerla, de tomarme el tiempo de inclusive linkear algunas de las notas que él me propuso hacer para hoy y es la gran rebelión de los enojados la gran rebelión de los indignados esto de que yo te vengo diciendo hace mucho tiempo que nadie piensa en la clase media en las clases que de a pocos van siendo medias que van siendo excluidas del sistema que es lo que está pasando en el mundo para que sucediera lo que sucedió con el Brexit Hola Quique, ¿cómo estás? Buen día Maximiliano ¿Qué tal Maxi? Buen día, ¿cómo estás vos? Qué presentación que te mandé así que vas a tener que esmerarte Qué presentación que me mandaste y qué presentación que me hiciste hace un rato también, la cual te agradezco mucho Bueno Quique, vamos a comentar esto La gran rebelión de los enojados de los indignados aquellos que están siendo excluidos por el sistema La gran rebelión de los enojados es el título de una nota que salió en Clarín el sábado pasado la escribe Gustavo Sierra Si bien yo no comparto la dirección que este redactor le dio a su nota no lo comparto para nada estoy en el extremo opuesto si vale la pena analizar muchos conceptos que él vuelca en esta nota En el copete Gustavo Sierra escribe Del Brexit a Trump quedaron fuera de la globalización se sienten amenazados por los inmigrantes las nuevas tecnologías y las elites tienen rabia los lideran políticos inescrupulosos y esto fue expresado por los que votaron irse de la Unión Europea y avanza en todo el mundo y déjame leerte algunos párrafos que escribió Gustavo Sierra Los Brexiters y los Trumpetistas que no son los tipos que tocan la trompeta sino los que siguen a Trump son una patota que nos viene a golpear en la cara y si no entendemos qué están representando problemas reales y quejas reales de la gente nos pasarán por encima Si atendemos con urgencia esos problemas la creciente desigualdad las olas de refugiados y el enojo contra los gobiernos el Brexit será apenas un despertador de lo contrario habrá más rabia y más caos esto lo dice citando a Daniel Pletka del American Enterprise Institute de Washington obviamente el American Enterprise Institute es uno de estos think tanks de los cuales nosotros tanto hablamos siempre en esta columna o los describimos desde el Proyecto Segunda República pero déjame leerte algún párrafo más de esta nota y que habla de que estamos en un momento similar al de la República de Weimar y acá lo dice citando a una nota que salió publicada en el New York Times escrita por Jorgen Mister ¿Sabés qué? Esto me llamó mucho me llamó poderosamente la atención porque si uno a ver a alguien que piensa en alguna conspiración lo hubiese escrito dice no este mira lo que está diciendo y acá se está citando en medios importantes o sea se está haciendo un análisis de que esto puede ser el inicio de algo que después generó el nazismo, con todo lo que eso conllevó. Es decir, el odio y la xenofobia, y obviamente el levantar fronteras y discriminar claramente a aquellos que no piensan igual. Ahí está, vos fijate, esta nota que salió publicada en el New York Times, la escribe Jochen Wittner, y el título es ¿Es tiempo en Occidente para la República de Weimar? Si es el tiempo en Occidente de la República de Weimar, esa es la traducción exacta. ¿Qué fue la República de Weimar? Analicemos esto también. La República de Weimar fue la organización política que tuvo la Alemania desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el surgimiento del nazismo. Esta república surge del Tratado de Versalles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que una Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial se le impone una paz, una Pax, ¿no? Por así decirlo, con unas condiciones leoninas. El pueblo alemán quedó totalmente sometido, y más que nada, a pagar una deuda que no había generado en la Primera Guerra Mundial. Esto llevó a la famosa hiperinflación que conocimos en la historia, que es la hiperinflación alemana previa al surgimiento del nazismo. O sea, sometieron a toda la población alemana a una humillación y a una miseria fomentada desde las políticas económicas. Más que nada, este es el punto, y por eso derivó en la gran hiperinflación, fomentada desde las políticas económicas, y obviamente con los principales bancos mundiales, con toda la elite financiera mundial como actor principal de todo este fenómeno, que obviamente generó una reacción tal en las masas populares que permitió el ascenso de un movimiento como el nazismo. A ver, vamos a traducirlo, gente que se hizo muy rica, empresarios y bancos que se hicieron más ricos, elite dominantes del capitalismo que se hicieron más ricas, y gente excluida en el sistema. Gente excluida y que de a poco iba perdiendo capacidad de poder ascender. Eso generó la República de Weimar impuesto justamente por las potencias dominantes. La gran pregunta es, ¿esto será lo que está sucediendo en Occidente? Yo leía un dato, ¿no?, que me llamó 85 millones de personas en el mundo tienen la mitad de los pobres del planeta, de lo que tienen la mitad de los pobres del planeta, la mitad de la gente del planeta, 85 millones de personas solamente, tienen el mismo dinero de lo que tienen la mitad de los pobres del planeta. Es increíble, Quique. Es así. Déjame también leerte un artículo publicado en el diario El Confidencial de España, el 24 de junio se publicó estos títulos. La rebelión de las clases medias contra el viejo y caduco establishment. El cópete es el Brexit, es una realidad, la primer gran victoria de populismo, pero detrás hay un problema de fondo que afecta a las clases medias que la Unión Europea no ha sabido responder. Y esto, el artículo también camina por el mismo sendero que esta nota de Clarín. A mí no me gusta en esta nota que hablan del populismo, yo no estoy muy de acuerdo con el uso que se le está dando hoy al término populismo, porque aparece después una chica como Gloria Álvarez promocionando una definición de populismo muy a la medida de las necesidades de este establishment y así se descalifica cualquier iniciativa política que surja de cualquier otro lugar que no sean las élites. Pero vos fijate, acá habla de las rebeliones de las clases medias contra el viejo y caduco establishment. Y esto me recuerda a Sigmund Brzezinski. Sigmund Brzezinski, ya lo hemos comentado muchas veces, es uno de los grandes guionistas que tiene este sistema de control mundial, las élites. Sigmund Brzezinski, obviamente que pertenece a Consign of Foreign Relations, a la Federal Commission. Como cargos públicos, el único que ostentó fue asesor de seguridad nacional durante la presidencia de Carter. Pero el tipo sí es uno de los guionistas que tiene este sistema. Él dio una conferencia en el año 2008, cuando recién estaba por asumir Obama, y él decía, el título de esa conferencia eran los desafíos que va a tener el próximo presidente de Estados Unidos. Esta conferencia la dio en el Chapman House. El Chapman House es la sede central del Royal Institute for International Affairs en Londres, el equivalente al Council on Foreign Relations en Nueva York, son instituciones hermanas. ¿Qué dijo él en esa charla? Dijo, la amenaza a nuestra preponderancia global es un despertar político masivo a nivel global que obstruye nuestra habilidad de actuar eficazmente por la agitación que esto generaría. Está todo dicho acá. Claramente está todo dicho. O sea, las élites saben que este momento que hoy está viviendo el mundo es la principal amenaza porque en este río revuelto no pueden actuar eficazmente. Claro, no van a poder, no saben hasta dónde puede desembocar un cambio. Y por ejemplo, no por nada, el New York Times, también si hay órgano mediático que surge del riñón de este establishment, es el New York Times. Y el New York Times se pregunta si no estaremos viviendo en Occidente hoy el momento de la República de Weimar. Sí, y creo que, no sé, es mi percepción y tal vez decime si vos disentís con esta opinión. Es como que Argentina va en contra de lo que está haciendo el mundo porque el mundo claramente está tratando de ser un poco más proteccionista para vivir con lo suyo y Argentina está plenamente liberando todo. Bueno, eso es producto de la gran masa de burros que tenemos en el gobierno. Eso es lamentable, ¿no? Pero bueno, tendrá que ver con nuestros ciclos. Tal vez durante la era K, que ya hemos hablado mucho de la era K, eran chorros y tienen que estar todos en cana. Pero esta conciencia de que en el mundo había algo mal y que por lo menos nosotros estábamos caminando en un sendero diferente, existía. Hoy por hoy, este actual presidente nos está llevando al mismo sendero que recorrimos en los años 90 con el menemismo y que desembocó nuestra crisis del 2001. Esta ya la vivimos. No es una novedad. No por nada, Macri salió a decir el otro día, muy alegre de cuerpo, que si yo decía lo que iba a hacer, votaban para encerrarme en un manicomio. Acá el tipo hizo una confesión muy grande. La primera confesión que hizo es que lo que está haciendo hoy son locuras. Y la segunda confesión que hizo es que mintió a todos los que le votaron diciendo que iba a hacer una cosa y en realidad... Acabás de decir una cosa que ni nosotros lo leímos, pero no tuvimos tiempo de comentarlo la semana pasada. Y claramente esa frase tal vez queda en la historia como lo pasó con Menem, ¿no? Obvio que sí. Seguramente esa frase pueda llegar a quedar en la historia. Va a depender mucho de la consecuencia económica que se viva en estos años, pero la verdad no fue un video que se replicó mucho más allá de las redes sociales. No, apenas salieron una nota en el cronista. Por eso. El cronista, el único medio del cual hizo un título de esa declaración de Macri fue el cronista, no hubo otro. Todos los demás, obviamente, y acá queda en evidencia el rol que tienen medios como Clarín y Nación a la hora de proteger las locuras, como bien confesó el presidente, que está haciendo este gobierno. Sí, ¿sabés qué? Es verdad, es algo para analizar a lo largo de la semana. Es para analizarlo, sí, sí. De esto mismo, este análisis que voy a hacer mañana en el bloque nacional de Proyecto Segunda República por el canal TV1. Pero vos fíjate, para ir cerrando este tema, la última nota que quiero traer, esta nota salió, fue publicada en Foreign Policy, el 28 de junio. La revista Foreign Policy también es una revista de política exterior que también surge del riñón de la elite mundial. Esta nota la escribe James Tarrou. James Tarrou es miembro del Council of Foreign Relations, es experto en política exterior, del Centro de Cooperación Internacional. Mirá el título de esta nota. Es hora de que las elites se levanten contra las masas ignorantes. Esto dice James Tarrou. Es hora de que las elites se levanten contra las masas ignorantes. El Brexit ha dejado al descubierto el sisma político de nuestro tiempo. No se trata de izquierda frente a derecha, se trata de cordura frente a las masas enfadadas sin pensar. O sea, ¿quiénes son los que nos van a traer la cordura? A esta locura de masas enfadadas que no piensan y se llevan la cabeza de los políticos puestos como la Revolución Francesa. Ahora, ¿las elites? ¿Esa es la propuesta? Sí, es difícil. La verdad que yo siempre digo, me haces pensar, nos haces pensar, tenés grandes repercusiones a través de los canales, lo que hace que la gente está ávida de escuchar lo que, o al menos de pensar sobre lo que uno conversa. Así que, Kike, te agradezco como todas las semanas. A partir de hoy vas a estar todos los lunes en el arranque, que me parece que está bueno para arrancar la semana pensando. Que tengas muy, pero muy buenos días. Gracias, Maxi. Y aquí estaremos el lunes de la semana. Un abrazo. Un abrazo. Así pasó, Kike Romero.